La escuela, la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, el gremio de libreros y editores y la Biblioteca de Castilla y León se han dado cita en Burgos para analizar el segundo plan de lectura de la comunidad para el periodo 2016-2020. Este nuevo plan nace conociendo las contradicciones del momento, la crisis económica y el avance tecnológico, y con un objetivo claro. La defensa, la promoción del libro, de la lectura, la atención a las necesidades específicas del mundo rural y de las personas mayores, y también la atención a lo que son esas demandas sociales, fundamentalmente las nuevas generaciones, que hoy exigen esa inmediatez del uso de las tecnologías de la información y de la propia comunicación. La Junta de Castilla y León dota este plan con 76 millones de euros que se destinarán al fomento de la lectura, a incorporar nuevos centros al sistema de bibliotecas en el medio rural y a la creación de contenidos digitales para apoyar el aprendizaje del español, entre otras líneas de actuación.